para cerrar y escuchar los comentarios finales del maestro Ricardo Sevilla, que hasta en tercer grado, perdón, en tercer grado de Televisa, Denise Merker les pone una barrida a todos. No me imagino, no me puedo imaginar a un Raimundo Rivapalacio escuchando a su compañera, a su colega Denise Merker, básicamente cacheteándolo así con cachetadas guajoloteras, porque uno de los cómplices mediáticos de García Luna, siempre lo hemos sostenido, ha sido, fue y seguirá siendo Raimundo Rivapalacio. Yo sigo preguntándome cuál es la sorpresa, leí con mucha atención lo que mandó el presidente, el expresidente Calderón, el hilo de tweets, donde dijo que nunca tuvo evidencias. Hay que recordar que antes de que fuera secretario de Seguridad Pública fue quien dirigió la Agencia de Investigación Crímica. Federal de Investigación Nacional. Sí, y yo quiero decir que la detención y el montaje, Floronska C., fue previa a que fuera secretario de Seguridad Pública. Quiero decir que hoy sabemos que detuvo a un indígena, que se detuvo también en esa unidad, a un indígena otomí, acusado de secuestro, y después se reveló que no tenía nada que ver, que era un hombre que trabajaba en la central de Abasto. Se inventó la banda del Zodíaco para mantener a Floronska C. en la cárcel. Se inventó a una banda que se llamaba De Mohamed, que eran albañiles que fueron detenidos, y tenemos testimonios de dónde fueron detenidos, a los cuales se les juntó, se les puso junto a dos víctimas de secuestro y pasaron 18 años en la cárcel. Esto ocurrió todo antes de 2006. Es decir, cuando lo nombran secretario de Seguridad Pública, teníamos evidencia de que el comportamiento respecto a ciertas, no torturar, no montaje, no inventar delitos, todo eso ya estaba a la luz pública. Entonces, a mí sí me sorprende que todavía hoy se diga, no, pero, pues sí, no nos dimos cuenta. ¿Cómo que no nos dimos cuenta? La reportera que estuvo haciendo el caso de Floronska C. era colombiana, y la gente de Genaro García Luna la amenazó con expulsarla del país. Sí, pero seguía, digamos, con la investigación. Entonces, tampoco nos cae de sorpresa. Pero sí, déjame... Y yo pregunto, Irriba Palacio, ¿cómo amaneció del hígado después de escuchar sus verdades por parte de la periodista Denise Merker en tercer grado? Ahora, ahora. Sí, déjame...